Solo cinco letras Encerrando un corazón Solo una palabra Y te arranca un gran dolor Solo tú puedes Solo tú puedes Solo tú puedes Inspirar mi canción Un gesto tuyo Una caricia Y en cada flor Tu perfume estará Madre Gracia de Dios Todos los hombres Te habrán de cantar Madre Fiel oración Gracias a ti cantaré En las duras pruebas De mi vivir En las tristezas En mi reír Solo tú puedes Darme esperanza Solo tú puedes Aliviar mi gemir Eres la estrella Que me ilumina Cuando en el mar Navegando estoy Madre Madre Gracia de Dios Todos los hombres Te habrán de cantar Madre Fiel oración Gracias a ti Gracias a ti cantaré Gracias a ti cantaré Madre ¿Vale? ¿Vale? ¡Apor qué? No te creo ¡Eres la estrella